Hola Pariente Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Y una tiene los ojos cafés Y su boquita de ella sabe a miel Su sonrisa es como de ángel De ángel y de ángel Cómo olvidar a una de ellas No, no Si yo a las dos Yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Es que retúmen a tuve lo segura viejo Y pura cocina y clave LS Y su tumba fuera de entrar Y pura vasta ducha Y pura chicharrota viejo Y se la comparé Y una tiene los ojos cafés Y su boquita de ella sabe a miel Su sonrisa es como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas? No, no Si yo a las dos Yo las quiero mucho Y quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más Pues las tres son muy bonitas Bonitas, bonitas